Momento de hablar de este partidazo de Champions League Real Madrid frente al Bayern Múnich Lo que hace el Madrid es impresionante Vamos a analizar primero cómo se dio el compromiso, las alineaciones, las estadísticas Bueno, aquí tenemos la pizarra y vamos a analizar un poco los jugadores que estuvieron en este compromiso Real Madrid alineó con Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy Medio campo con Berlinguer, Anthony Kroos, Chouameni, Federico Valverde y Arriba Vinicius Junior, Rodrigo El punto más bajo del Madrid, Rodrigo Gómez Pasó desapercibido, hizo muy poco, no prácticamente participó de forma limitada en el compromiso Estuvo bien marcado, los defensores se comieron a Rodrigo prácticamente Vinicius Junior es un jugador que ha demostrado ser talentoso, ser habilidoso Y sobre todo tener ese plus, que es ser un jugador de grandes partidos Jugador de partidos importantes, difíciles, aparece Se comió la banda izquierda y deshizo prácticamente a Kimmich durante la mayor parte del partido Por eso la calificación de Kimmich es ligeramente baja Otro punto bajo para mí, Chouameni, no demostró el ADN madridista No demostró esa hambre, ambición de gloria Mientras que Valverde no fue el partido de Valverde Probó un par de ocasiones, me parece, de fuera del área y lo hizo bastante mal No estuvo fino Valverde, por ahí en los pases ha acertado Pero la verdad que el partido de Valverde fue discreto Buen partido de Toni Kroos y Jupp Bellingen Sobre todo el de Toni Kroos, que siempre apunta a calificaciones buenas La verdad que ha acertado los dos cambios, o sea los tres cambios de Ancelotti por este lado Mientras que la defensa, bien, la defensa del Madrid estuvo a la altura del partido Fenomenal Carvajal en los primeros minutos Luego ya lo típico, Carvajal poco a poco agotándose Ya también la edad le está pesando un poco, 32, 33 años Carvajal la verdad que para mí hizo una buena primera parte de lo mejor del Madrid Ya en el segundo tiempo se fue apagando Y precisamente Carvajal, quien tenía que tener la marca del extremo izquierdo Que en ese momento ya era Alfonso Davies No atinó a llegar porque ya no le daba la resistencia Y Rudiger era el hombre que se encargaba de marcarlo Y Carvajal no metió la pierna, ya mismo lo veremos Lunin muy bien, buen partido en la Champions Está haciendo buenos partidos Lunin Figura también de este equipo Vendí el punto más bajo de la defensa Mientras que en el lado del Bayern Múnich Nos encontramos con un Neuer que estaba haciendo un partido buenísimo A la altura de Lunin Ahí la misma puntuación, incluso un poquito más Porque el Madrid la verdad que fue más claro en el juego Pero ese error en el primer gol de José Lu Le costó muy caro a Neuer Y se despide de esta Champions Siendo tildado como el culpable De la eliminación del equipo bávaro Matis Delic, buen partido Eric Dier, regular Masrowi, regular también Y Kimmich es, bueno Le tocó enfrentar a Vinicius Le tocó bailar con la mafea Pero aún así Kimmich demostró que es un buen jugador Lamentablemente no se dieron las cosas Y Vinicius lo devoró por ese lado Me gustó mucho el partido de Leimer y de Pavlovich Estuvieron a la altura de un partido de Champions A pesar de que Pavlovich tuvo una ocasión clara de gol Que desaprovechó No mataron al Real Madrid y al Madrid Lo dejaron vivo Y pasó lo que pasó Musiala, buen partido Harry Kane también Pero lo de Kane es impresionante Ya cero títulos esta temporada Lo que se temía al inicio Pasó algo poco probable Que el Bayern se vaya sin títulos Esta temporada Leroy Sané Y Serge Gnabry El partido de Gnabry Al margen de la lesión Fue discreto Y Leroy Sané también No hizo mucho en el partido Bueno, luego los cambios del Real Madrid Definitivamente Ancelotti se lució con los cambios El cambio de militado por Bellingham Bueno, al final como para quemar un poquito de tiempo Pero fue inteligente Y vamos a ver por qué fue inteligente Ancelotti le ganó el duelo a Tuchel Mientras que Tuchel Mete a Min Jae King Al minuto 76 Es decir, faltando 14 minutos Se quiso encerrar El técnico alemán Carlito solamente quiso encerrarse 8 minutos Es más, bueno King Jae con lo que adicionó el árbitro Estuvo como 28 o 29 minutos Pero Carlito puso al quinto defensor Para quemar tiempo y evitar sorpresas Pero Tuchel se metió atrás El buen partido de Alfonso Davies 7.2 Autor del gol Y el partido de Kamavinga Lo vi que entró con hambre de gloria Luka Modric siempre que entra lo hace bien Buen revulsivo Quizás le faltó un minuto a estos jugadores Sobre todo a Barín Díaz Para demostrar más Pero José Lu tan solo en 9 minutos José Lu tan solo con 9 minutos Le bastó, bueno En 3 minutos Marcó un doblete inolvidable Para su carrera Y bueno Aquí vamos a ver un poco El partido El resumen Bueno, las imágenes que se puedan mostrar Rápidamente La afición entusiasmada Que recibía así al Real Madrid Bueno En primer lugar destacar En primer lugar destacar Esta jugada de Carvajal Por favor Que jugadón Ahí está La jugada de Carvajal es impresionante Le hace un túnel Preciso para Vini Y no hay el que la detiene En dos ocasiones Ahí vemos claramente Lo que digo sobre Carvajal Que estaba haciendo un partido muy bueno Hasta el minuto 30 Y lo de Neuer también fue bueno Hasta el error que cometió Vinicius El más incisivo de los delanteros Aquí tenemos otra acción Del Bayern Múnich Harry Kane Uy, eso alón iba afuera Pero Lunin así se lució Y bueno Partidazo de Lunin también Y luego el punto de inflexión Del partido Cuando sale Naby Y entra Alfonso Davies Porque Mira lo que hace Davies Es el mejor jugador Del equipo del Bayern Múnich Marcó el gol Y definitivamente El punto de inflexión Fue el cambio De Alfonso Davies Ahí está Davies Por izquierda Y ahí está Gran Gran rechace de Lunin Bueno Lunin partidazo Cuando entró Davies Carvajal Ya no tenía tanta libertad De subir Y ya no se lució más Sabiendo de que Naby también es un jugador rápido Y talentoso Pero No sé Davies Fue otra cosa Minuto 67 Y gol del Bayern Múnich La jugada Parte por izquierda Aquí está Davies Recibe el balón Ahí está Rudia lo marca ¿Dónde estaba Carvajal? O sea Carvajal Bueno esta es la jugada Que avisaba Ahora sí Todo se da en un contragolpe A ver la pelota Lo tenía el Real Madrid Carvajal Mira que Carvajal está aquí Porque estaba subiendo Ya el Madrid Buscando el gol No quería largues El Madrid Bueno el Madrid Necesitaba el gol del Bayern Para que se motiven Porque a partir del gol del Bayern El Madrid se fue con todo Y jugando muy bien Dejando el cansancio a un lado Carvajal Recupera el Bayern ¿Quién se asilió aquí? Carvajal se la toca a quién? A Chomeny Lo dicho Chomeny Le faltó más O Rodrigo Es que no se aprecia bien Bueno me parece que es Rodrigo El que la pierde Y Chomeny está aquí Mendy por acá Sí Se va el Bayern Múnich Pase para Harry Kane El pase de Kane es clave Mira el pase Bien colocadito Para Alfonso Davies Sabe que es rápido Se lo puede poner así Y aquí está Rudiger ¿Dónde está Carvajal? Es que Carvajal estaba arriba No llegaba Y llega Carvajal aquí Se turna o se cambia La posición con Rudiger Aquí está Carvajal llegando Y Carvajal Tenía que barrerse O meter la pierna Pero aquí está Le pega Alfonso Davies Mira El gol de Davies me recuerda A los goles que hacía Cristiano Ronaldo Cuando jugaba de extremo izquierdo Y marcaba 40 goles por temporada Recortaba Y pegaba los latigazos Los zapatazos En el sentido de Arnebo Marcó algunos goles así Ahí está Rudiger Pero otra vez Y Carvajal que no mete la pierna Le dio miedo meter la pierna A Carvajal Quizás pensó que se iba a meter Davies Que podía cometer infracción Que podía cometer penal Pero a Carvajal le faltó Meter la pierna Y aquí se ve claramente En esta toma Ahí está Carvajal Podía meterle la pierna Pero la frena Y Davies marca un golazo Porque hay que decir lo que es Es un golazo Luego más jugadas Aquí hay el gol Que le anularon Al Real Madrid Nacho A ver Nacho Se deja caer Kimmich Es verdad No hay dudas De que Kimmich Se deja caer Y el gol puede haber sido valido Porque Es una jugada Que quizás Se es indirecta En la jugada Pasa cerca al balón Pero no interviene Nacho Pero el árbitro interpreta Que este toque Con la mano en la cara Jugada normal Es que Kimmich Tuvo la fortuna De que se lanza Y el balón entra Porque si no Era una jugada Más típica Del fútbol Y Kimmich Se deja tirar ¿Por qué? Porque sintió la mano De Nacho En la cara En el rostro Y dijo Bueno aquí sacó ventaja Porque el Madrid Estaba atacando Y así fue Nacho ni lo celebró Porque quizás Si Kimmich No se hubiese lanzado Era gol del Madrid Porque es una jugada Directa No toca el balón Digo Minuto 87 El Madrid Ya con José Luis En cancha Ya con Camavinga Con Modric Juegan ahí Camavinga Toca el balón Con Jude Bellingham Vinicius al remate Y José Lu Que aparece Quiero saber Dónde estaba José Lu José Lu En el área Como un delantero centro Toque para Vinicius Vinicius Una pelota envenenadísima Ahí está José Lu José Lu El clásico delantero Que no da por muerta Una pelota Esta jugada Que hace José Lu La hizo Haaland Muchas veces La temporada pasada No dar nunca Una pelota por perdida Ni siquiera Porque vaya largo O sea siempre Buscar la ruta De la pelota Y lo hizo muy bien Otro jugador En su posición Se hubiese quedado parado Esperando que el balón Entra o que salga No pero José Lu Hizo la jugada De Haaland O la jugada Que Cristiano Ronaldo Hacía cuando marcaba Muchos goles Es no dar por muerto Ni un balón Esos son los cazadores Y José Lu Se consagra Con el empate La afición blanca Emocionadísima Pero el rol de Neuer Es incomprensible Un arquero De esa experiencia Yo quiero creer Que la pelota De Vinicius Llevaba tanto veneno Que el bote Hace que le golpea En el pecho Y O sea Le esperaba con la mano Le golpea en el cuello Parte del pecho Y Rolón se le va Por lo general Lo hubiese rechazado El defensor Del Bayern Múnich Pero Estaba muy vivo José Lu Delantero Lo hizo muy bien Y luego el Madrid Al final Mira Atacaba con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 jugadores Solamente se quedaban atrás 1 y el arquero 2 y el arquero Y el Madrid ya estaba Atacando con 8 Ese es el esquema Ofensivo Cuando el Madrid Busca ganar los partidos Con remontadas Este pase es clave Rudiger El pase clave Rudiger Posición Lícita Muy bien Y José Lu Que estaba en el área El movimiento de José Lu José Lu es bueno Porque mira José Lu está upside José Lu está upside Pero José Lu Nunca pierde de vista La pelota Ni se descubre José Lu está aquí Y ya no está bien Pero José Lu está upside Inicialmente El árbitro anula Ahí está Mira José Lu se queda José Lu José Lu se queda en upside Rudiger sale habilitado Rudiger sale habilitado Este hombre Acá está Kim Yáez No marca No presiona El coreano Y entre los dos defensas Se bailan A tres jugadores Del Bayern Munich Rudiger habilitadísimo Por supuesto Ahí está Nacho Ahí está Se la pone El que habilita es este hombre Totalmente Desincronizado Desincronizado totalmente Y Rudiger esperando aquí Y Rudiger esperando aquí Habilitado José Lu está upside Pero el pase era para Rudiger Y Rudiger lo ve Pase de primer toque Lo habilita totalmente En un movimiento Desde un metro y medio Rudiger solamente la toca Y se la pone a José Lu José Lu no lo empuja Lo que tiene que hacer Un delantero Es gol sumamente Legal Válido El Bayern Marcó mal A los jugadores del Madrid De la preparación De los jugadores Del Real Madrid Y la habilidad De José Lu Para definir en el área También considero Que hubo una pizca De suerte Y es la suerte Que tiene el Real Madrid Porque se dio todo En cuestión de segundos O sea El jugador del Bayern Que sale tarde Rudiger en un movimiento De cuerpo Que él probablemente Pensó que podía estar Upside O que simplemente Patea el balón O da el pase por inercia O sea Ni siquiera podemos decir Que es técnica O la visión de Rudiger Simplemente Por inercia Lo ve de rejo A José Lu Y da el pase Y José Lu Simplemente le empuja O sea Hay muchas cosas allí Que brindan O que hacen pensar La fortuna Que tiene el Real Madrid Y está habilitadísimo Está habilitadísimo Ahí está El movimiento del cuerpo De Rudiger Avanza dos pasos Metro y medio Y ahí está Y bueno Los muchachos Los festejan Como un gol de campeonato Esta escena es increíble Estos hombres Créeme Que la mayoría Ya ha ganado Champions League La mayoría Ya ha ganado Champions League Y lo celebran Como si fuera un equipo Que de cuarta división Ascendió A primera Parecieran Niños La alegría era impresionante Y fenomenal Y ahí está José Lu Tremenda imagen Vini Modri Carvajal Camavinga José Lu Los hinchas del Madrid Un póster así No les caería No les caería nada mal En su habitación Y bueno Al final La jugada polémica Para empezar Adicionó nueve minutos El árbitro Perfecto El Real Madrid Marca gol al 90 Por ese bar La participación del bar Por la incidencia Del gol De la revisión Del gol De José Lu El árbitro adiciona Dos minutos más Elijo dos minutos más Y es lo normal Cuando hay un gol Se suele adicionar Treinta segundos A un minuto más Si adiciona cinco Y hay un gol Se juegan seis Si hay participación del bar Se juega hasta siete minutos El árbitro adicionó Dos minutos más Dos Pero el partido Se juega hasta el 104 O sea Al final Fueron catorce minutos De los nueve Originales Que se convirtieron en once Pero se jugaron tres minutos más Y ahí es lo que no se entiende Ahí es lo que no se entiende Y viene esta jugada del Bayern El árbitro se complicó solo Aquí Tranquilamente Pudo haber terminado el partido Y nadie decía nada Aquí Porque era una jugada Ya que aparentemente No tenía mayor historia Incluso Incluso Jugadores del Bayern Múnich Como este señor Ya estaban vencidos Se sentían derrotados Este caminaba Por aquí corrían Pero este ya estaba de regreso Ya quería irse al camerino Ya el Bayern estaba derrotado Porque sabía que el tiempo Ya no le daba Y de la nada Saca este pelotazo Y Müller La conecta de cabeza Aparece el Leimer Es decir El árbitro Aquí pita Aquí pita La jugada Pita offside Y bueno Aparece Y se aprovecha Se aprovecha el jugador Del Bayern Múnich Leimer Y marca el gol Pero es porque se aprovecha De que ya los jugadores Del Real Madrid Incluido Lunin Se desentienden De la jugada Lunin parado Ya bueno La jugada Ya ha sido Anulada Y el problema aquí Es que no dejan Es que no dejan seguir Cuando hay offside Se deja seguir Hasta el final De la jugada En esta jugada Concreta A ver Aquí Pensó Que la jugada Terminaba allí Y por eso pita Porque casi casi Podemos decir Que el Madrid Tenía dominado el balón Pero se aprovecha El jugador del Bayern Müller Cabecea Y gol De Leimer Y el árbitro Lo anula Al minuto 103 prácticamente 102 del partido Cuando había adicionado Hasta el 111 Con el descuento Del gol del Real Madrid Que había Aumentado dos minutos Minuto y medio Más adelante Cuando el árbitro Se excedió En el tiempo Pasa esto El árbitro mismo Se complica Y se genera La polémica mundial Del gol Anulado del Bayern Múnich Ahora La situación es ¿Hay offside o no hay offside? En primera instancia En primera instancia Parece que no hubiera offside Parece que no Aquí vemos Rudiger Su pierna Y la pierna De este jugador La pierna alzada La rodilla Está ligeramente Adelantada Si hay offside El jugador del Bayern Múnich La rodilla Está centímetros Adelante del pie De Rudiger Insisto Aquí el problema fue Que la jugada se anuló La jugada se anuló Y tampoco hubo bar El offside ahí Pero bueno Fueron una serie De errores arbitrales Que al final La jugada no iba a ser gol Sea por los medios que sean Sea por revisión del VAR Sea porque La jugada se hubiese dejado terminar El gol no hubiese subido el marcador Porque era posición adelantada La cara de Müller Como todo un alemán Parecía un tomate Esperemos que el Barça No se lo tope La próxima temporada Porque si no Müller tendrá Estos recuerdos En el sentido Bernabéu Y la venganza Será durísima Cuando es el momento De revisar la alineación Podemos observar Que el Real Madrid Fue mejor que el Bayern Múnich 57% posición de pelota Versus 43 19 tiros De 8 Versus 8 Del Bayern 7 apuertas 5 Del Bayern Tiros de fuera Mayor cantidad Para el Real Madrid Más tiros de esquina Menos fuera de juego Fuera de juego El Bayern tuvo 2 En general El Madrid fue mejor En cuanto a estadística Que el Bayern Múnich No se porque Hay gente que dice Que el Madrid No lo mereció ganar Si lo mereció ganar El Madrid fue más Que el Bayern Múnich Simplemente se empañó La clasificación del Madrid Por la polémica del final Pero el Madrid Es merecidísimo Finalista De esta Champions League Y se enfrentará El Borussia Dortmund En Wemble Aún así Quiero saber Que opinas tú Déjame saber En los comentarios Que opinas Crees que hubo robo Que no había upside Y que el gol del Bayern Tenía que haber sido validado Crees tú Que el Real Madrid Le ganará al Dortmund O al Dortmund Se vengará Por todos Los caídos En los últimos años Del Real Madrid Nos vemos en el siguiente video